Hola, hola de nuevo a todos y todas. Presentación ceremoniosa, hola a todos y todas. Estamos ya en la segunda parte, gracias por acudir. Del libro a la pantalla. Es una mesa redonda donde hemos, desde Europa Creativa, poner todos los agentes en la cadena de valor involucrados cuando se ve la oportunidad de esa obra literaria o de cualquier otro material no original, pasarlo a la pantalla grande o a la pantalla audiovisual. ¿Por qué no? A la pantalla pequeña de televisión. Veremos a lo largo de la mesa que puede haber diferencias entre mundo televisivo y mundo cinematográfico. Entonces, rápidamente, porque interesa que sea una mesa redonda donde todas las voces puedan hablar, hemos puesto así directamente Ana Sulepón, buena amiga, y desde hace unos años, con la cabeza dividida no solo como agente literaria, sino también como productora. Me decía hace poco, y yo creo que es la mejor tarjeta de presentación, dice, entiendo mucho mejor, desde que soy productora, el campo de los derechos. Bienvenida, Ana. Gracias por aceptar la invitación. A su lado tenemos a Carlota, Carlota Planas, de Sabatellini Associates, otra buena amiga. Yo debo decir que juego siempre en Comfort Zone. Me gusta rodearme de amigos y súper profesionales. Carlota es especialista en temas audiovisuales y le he pedido que haga a lo largo de su intervención un ABC de los Do's and Don'ts desde cada uno de los puntos de vista de la gente involucrada, los productores, los autores, la cadena de valor, y nos pueda dar luz en temas legales, jurídicos. Y Carlos Fernández, el productor mogul de Filmax, la familia Fernández entera, por supuesto, porque ahora Laura, the next generation is here, está en Londres, Laura, haciendo business, como debe ser, para tirar la factoría adelante. Y Carlos es buen amigo, excelente profesional. ¿Y por qué la invitamos? Porque tiene experiencia sobrada en ver las oportunidades para adaptar y también para vender. No olvidemos que REC también fue una negociación larga. Pero aquí básicamente es para que haga con Ana su punto de vista de productor y porque Mius, igual que la pell freda de Cold Skin, están en promoción oficial a partir de otras experiencias previas. Y a su lado, con la asistencia, gracias Eugenia, de la traducción correlativa, tenemos a Isabel Foubel de Initiative Film. Isabel, haciendo el café, me decía que la audiencia entienda cuál es mi papel. Isabel tiene una larga trayectoria en Europa haciendo desarrollo completo, cenital, de lo que es un desarrollo de una producción. Y la parte de adaptación probablemente cubre solo un 30% de su tarea, de su pequeña, mediana empresa. Ella no está sola, tiene más equipo. Pero, para que ustedes entiendan, Isabel es nuestra invitada porque conecta todos los operadores de la cadena de montaje. Hace de consultora, de hecho. Ve las oportunidades de una obra. Usualmente, algo que veremos a lo largo de esta mesa redonda es que el productor no tiene tiempo de leer los libros. No es porque no tenga interés en los libros, es porque no puede hacer la selección previa. Y debe haber alguien que se ocupe de hacer el matchmaking con el productor porque conoce el sector, porque tiene ese conocimiento de los operadores de la producción. Y, al mismo tiempo, los agentes literarios también intentan hacer selección, pero no todas las empresas tienen departamento como puede tener Filmax, de desarrollo. Es decir, las empresas pequeñas tampoco tienen tiempo. Y tampoco capacidad, porque a lo sumo un productor puede hacer uno o dos proyectos al año en desarrollo. Es decir, un pequeño productor, evidentemente. Entonces, la opinión de Isabel nos parecía interesante. Y ya les digo a ustedes, productores, que si les parece bien lo que les cuenta Isabel, pues acérquense al final de la mesa y podemos intentar agendar con las compañeras de Catalan Films, a las cuales a Mar Medir, a Keral y a Patricia les agradezco el trabajo que hacen dentro de este incredible industry hub que hacemos con Sitges, porque podemos agendar reuniones con Isabel para ver su punto de vista. Y ya está. Empezamos. Yo empezaría la primera pregunta que tenía. Es para Carlota. Un poco para sentar un poco quiénes son los actores en la cadena de valor. Es decir, si podrías, brevemente o no, explicar cuáles son los que intervienen en la cadena de valor. El autor, el editor, el productor, el heredero, el sucesor. Ver el formato, el contenido, cuánto duran los derechos. Un overview. Sí, buenos días. Sí, bueno, una de las cosas más interesantes que incluso se ha planteado en uno de los proyectos es indirectamente, yo por defecto profesional lo estaba procesando legalmente, ¿no? Es el tema de los derechos preexistentes, ¿no? Y si, por ejemplo, en el caso de Agatha Christie, si al final, pues ahí hay un derecho preexistente que es la persona, personaje real, pero que tiene unos herederos y una imagen, si realmente, pues ahí hay que pedir o no derechos, ¿no? En cualquier caso, es un punto interesante de este proyecto que ya de entrada, aparte de los derechos preexistentes de la novela, trae a colación otro elemento preexistente que es el propio personaje, si hay que pedir o no derechos al respecto. En este sentido, ya que estamos en el Festival de Sitges, yo me he permitido buscar en los anales de la historia y Nosferatu, que está aquí, ¿no? Nosferatu, en su momento, no se pudo decir Drácula porque los herederos de Bram Stoker, la mujer de Bram Stoker, puso una demanda a la productora de Grau en Alemania porque los derechos de Bram Stoker en Alemania aún no habían entrado en dominio público. En cambio, en Estados Unidos habían entrado en dominio público. y al final la demanda ganó, prosperó y tuvieron que cerrar la productora, tuvieron que destruir todas las copias y solamente se salvó una copia, milagrosamente, que fue a parar a la biblioteca del Congreso del Copyright Office americano y es a partir de esta copia que han salido todas las otras copias. Ahora, cuando sucedieron los hechos, Bram Stoker no estaba en dominio público y la película no tuvo salida comercial, de hecho, ha sido a posteriori, pero no ha sido directamente por la productora que en su momento la produjo. Y de hecho, se probó en el tribunal que en aquel momento en la película aún había la palabra Drácula. O sea, dentro de la película grabada sí que había habido un distanciamiento con la obra original, habían intentado a través del guión distanciarse, pero aún así, cuando habían rodado, se encontraban en que había el nombre del personaje y se llamaba Drácula. y fue uno de los argumentos que utilizaron para que la película no podía salir, no estaba autorizada y, bueno, finalmente el juez les dio la razón y tuvieron que parar. El tema del dominio público es un tema muy importante porque hay muchas veces que, por ejemplo, en el caso también del pequeño príncipe en España, en todo el mundo casi, el pequeño príncipe ya ha entrado en dominio público, pero, en cambio, en España, la ley, que tiene una transitoriedad distinta, aún está en vigor. O sea, el pequeño príncipe en España sigue en vigor. El resto del mundo está en dominio público, con lo cual, pero en España está en vigor. De forma que, cuando se examina el tema de derechos preexistentes, dígase novela, dígase cómic, dígase obra teatral, hay que tener muy en cuenta la vigencia de los derechos y no solamente de si tal editor la está publicando o no la está publicando, sino también si realmente han entrado en dominio público o no han entrado en dominio público. Hay otro caso también muy interesante de otra película reciente, Mr. Holmes, que los herederos de Doyle pusieron, y aún está viva la demanda, contra las productoras, porque entienden que en los derechos de Holmes hay unos que sí que ya han entrado en dominio público, las primeras partes de la novela, de las novelas publicadas, pero hay otras novelas publicadas con posterioridad, que son La vida última de Holmes y de Doyle, que estas aún seguirían vigentes según la ley aplicable de derecho de autor. De forma que, bueno, el tema del dominio público es un tema que a veces no se tiene en cuenta, pero que hay que tenerlo en cuenta. Y luego, además, está asociado con el tema de marcas. El registro, o sea, el personal, muchas veces, para salvar el tema del dominio público, lo que se suele hacer, los titulares de derechos, antiguamente titulares de derechos ya no lo son, es registrarlo como marca. De todas maneras, hay una jurisprudencia, no en España, pero sí en Estados Unidos, que dice que lo que no se puede hacer es si lo que ya ha prescrito ha entrado en dominio público con una marca, intentes recuperarla y salvarlo del dominio público. Pero bueno, esto es una situación, ya digo, que solamente puntualmente ha pasado en Estados Unidos. Sobre la obra que puede ser adaptable, ahí es muy importante qué es lo que quiere el productor adaptar. Es decir, qué queremos adaptar. Queremos adaptar todo el libro, una parte del libro, el personaje, es decir, porque tanto si es un videojuego, es decir, por sus formatos, tanto si es un videojuego, una obra de teatro, una película, un cuento, etcétera, tiene muchos elementos que pueden ser adaptables. Lo normal será adquirirlo en su globalidad, pero no siempre se suele hacer. A veces, por ejemplo, ha ocurrido casos, hay un caso muy reciente de Universal que intentó hacer un agente secreto al estilo James Bond. Cuando Sony, creo que Sony, que tiene los derechos de James Bond, lo conoce, lo sabe, le pone una demanda. Esto es de ahora, es de 2015, de 2014. Le pone una demanda. No había salido ni la peli, no había salido ningún guión, no había salido nada, pero directamente Sony, que es como, claro, es el proyecto maestro, le pone una demanda y a partir de ahí Universal dice no, pero los parecidos no son exactos, no sé qué, no sé cuántos. Finalmente, este proyecto desaparece. Incluso los personajes en sí tienen su propio derecho de autor, su propio copyright, siempre que tengan un elemento sustancial, objeto de protección. Y que ha sido reconocido, por ejemplo, en el caso también de Pippi Landström, otra historia, que, por ejemplo, en Alemania se le reconoció sustancialidad propia para ser protegible, independientemente de toda la historia y de todo el argumento. O sea que, digamos, hay que tener en cuenta todas estas cosas. Luego, lo que comentaba al principio de la sesión, ¿cómo se llama? ¿Nick? ¿Era? Nick. Nick. Claro, el tema de la idea, ¿no? Es decir, yo pillo una idea. Claro, la idea, pues, nos encontramos en que muy recientemente, en caso español, el Ministerio del Tiempo, pues, la productora Onza Producciones puso una demanda a Timeless, a Sony y a toda una serie de personas, porque entendía que Timeless era una, partía no de una idea como ellos decían, defendían, sino que partía de toda una, vaya, que copiaban la historia, en definitiva, un plagio, ¿de acuerdo? Y en este sentido, pues, pidieron medidas cautelares, el juez se las dio, ganaron, es decir, ganó Onza en las medidas cautelares y, de hecho, han tenido que llegar a un acuerdo, o sea, han llegado a un acuerdo para evitarse males mayores Sony. Realmente, la demanda y la contestación a la demanda eran muy interesantes, pero realmente las similitudes eran, según los peritajes que se habían hecho, pues eran palpables, eran evidentes, ¿no? El tema de la contratación en sí, ¿no? Es decir, del libro al contrato, ¿no? Del libro al contrato, pues, para mí, en cuatro puntos, los elementos más importantes que hay que tener en cuenta es, pues, qué derechos hay que adquirir, ¿no? ¿Qué territorio? Yo entiendo que siempre tendría que ser mundial. La exclusividad, ¿por cuánto tiempo tenemos que tener esta exclusividad? Y, luego, pues, la remuneración, ¿no? La remuneración que tendrá que valorarse en función del presupuesto, pero es evidente que, pues, tendremos que conocer mejor el proyecto para hacer una evaluación contractual correcta, ¿no? No puede ser un copy and paste de cualquier otro proyecto o de cualquier otro contrato, ¿no? Otra cosa también interesante en esta línea es el tema de que las opciones, en mi opinión, deben ser intransmisibles, es decir, no pueden ser transmisibles de una productora u otra porque generan una especulación que no es buena ni para el proyecto, ni para el autor, ni para el editor, ni para nadie, en definitiva, ¿no? Hay casos muy claros, o sea, nosotros, incluso, como experiencia profesional, hemos vivido casos de estos en los que, pues, nos hemos encontrado en situaciones la verdad, incluso dramáticas porque al final, pues, el proyecto está absolutamente descontrolado, ¿no? Incluso, por ejemplo, hay otro caso en Estados Unidos que es el caso de Gravity que la autora del libro que la autora del libro pues pidió, Gravity se había cedido a una productora muy pequeñita, de esta productora muy pequeñita pasó a New Line, New Line fue comprada por Warner y finalmente, pues, se produjo la película. Aquí yo creo que, perdonad que me me pongo un poco mucho más de abogada, yo creo que fue un planteamiento erróneo porque la autora no encauzó bien la demanda en mi opinión y perdió, no lo planteó bien en el sentido de sucesión y perdió la demanda porque lo encauzó por sucesión y no por comparación de los elementos si había similitudes o no similitudes y ahí perdió porque los jueces no se inventan las historias, deciden en función de lo que se le plantea en el caso, el caso era sobre sucesión y no sobre similitud, con lo cual el juez dijo que Warner no tenía por qué saber si había contrato con esta autora o no para hacer Gravity y entendió que no tenía por qué saber las condiciones del contrato etc. de forma que desestimó la demanda y perdió. Carlota, estoy siguiendo con atención lo que estás diciendo pero quizá en mi storytelling vas en camino a lo que voy a preguntarle ahora a Ana o Carlos. ¿Te parece que luego puedes lo digo porque estás entrando en los do's and don'ts de un productor? Ahora estabas explicando casos que es lo que yo te había pedido ejemplificados además con un guión muy bien pautado pero ahora para Carlos indistintamente o Ana los do's and don'ts desde un punto de vista de productor tú si quieres puedes alargarte un poco Ana también desde un punto de vista autoral pero luego vamos a por ello. Según lo que ha dicho Carlota ¿qué es lo imprescindible antes de iniciar cualquier y eso Isabel lo va a explicar ¿qué es lo imprescindible antes de abordar este material quiero llevarlo a la pantalla y viene de un libro ¿cómo accedo? ¿cómo contacto? ¿qué es lo que debo mirar en los papeles? por su presidencia propia ¿claro que tu libro va a ser el libro en la estantería en una lengua o en 30 y que la película o serie será otra cosa? ¿lo tienes claro? si no lo tiene claro que muchos no lo tienen claro les digo no vendas no vendemos acabo aquí esto es el primero como agente literaria si el autor o la autora dice sí, sí, sí estoy preparado para ver otra cosa en la pantalla o las pantallas pequeña, grande lo que sea entonces continuamos y entonces sí que viene punto uno que es negociar con el productor o la productora ver pues temporalidad lo que decía Carlota ceder una opción por 12 meses 18 meses o 24 que es la máxima extensión que cedemos los agentes a un productor o productora para que con ese tiempo desarrolle pues algo o sea un primer guión busque director o directora busque financiación proponga un casting y vuelva otra vez a la agencia que representamos al autor o la autora para contarle que ha hecho si vemos que es serio y que avanza y necesita más tiempo volvemos a negociar una segunda opción por un año 18 meses 24 depende y seguimos confiando en aquella productora para que siga desarrollando el proyecto y a veces como nos ha ocurrido pues desde que un productor se interesa por un libro hasta que vamos al estreno pasan fácilmente cinco años es el tiempo que también como agente literaria le digo a un autor o una autora paciencia o sea paciencia toda la paciencia del mundo yendo rápido pues por ejemplo el caso como agente literaria que he vivido con Dolores Redondo con el Guardián Invisible fueron pues eso cuatro años y medio desde que un productor me escuchó contándole el argumento en Cannes tomando un café hasta que fuimos al estreno y ese fue rápido porque como era un libro de éxito pues el productor aceleró me pongo en el otro lado como productora como productora como decía Alex desde que me he puesto a producir mucho más recientemente desde 2012 y solo con tres experiencias de películas una estrenada Rastros de Sándalo que además escribí yo y produje yo porque era la única forma de ir cortando en función de un presupuesto que cada vez era más pequeño entonces aprendí sobre la marcha y dos coproducciones La Pellfrada que se estrena aquí este miércoles en coproducción adaptando la novela de Albert Sánchez Piñol y El Sistema Solar que se estrena el 3 de noviembre con Filmax maravillosos Filmax cuña publicitaria el 3 de noviembre adaptando una obra de teatro también publicada de una dramaturga peruana entonces como productores entendemos que se pueden tener muy pocos proyectos encima de la mesa a la vez porque si no no se hacen bien incluso los grandes de Hollywood no pueden entonces la temporalidad es muy importante saber qué opciones has comprado y cuánto tiempo tienes para desarrollarlo porque si caducan te has quedado ya has hecho un trabajo que no puedes demostrar a quien te ha vendido los derechos que estás avanzando entonces yo creo que es muy importante en producción aunque a veces no se tiene tan en cuenta no tener prisa porque se necesita mucho tiempo y muchísima gente como decía Nick antes el mundo editorial consta de muy pocas personas el mundo de la producción consta de muchísimas personas muchos equipos muchísimo más dinero y una pequeña película como mínimo tiene 150 personas implicadas y lo sé por experiencia propia una miniatura de película 150 personas una de grande pues mirad los créditos hasta el final y lo veréis entonces es una cuestión siempre de tiempo y creo que quien quiere abarcar mucho en producción sobre todo pues no acaba cumpliendo con esos tiempos y lo único que se consigue es tener autores enfadados Carlos ¿cómo no tener un autor enfadado? es broma tú tienes a la gente contenta siempre pero bueno muchas gracias por invitarme la verdad es que lo primero que hay que hacer es tener un buen abogado al lado para que empiezas volveremos a Carlota no te preocupes bueno yo hablaré más desde el punto de vista de productor porque es donde me toca creo que la primera cosa tiene que ver es una relación de mucha confianza entre la editorial el autor y la productora porque empieza es un viaje que empieza siempre con mucha ilusión y como todos los viajes tienen sus altibajos y hay que estar preparados para aguantarlos una vez dicho esto entrando más ya partiendo de la base de que estás en el contenido que tú quieres hacer y todo esta selección previa creo que nosotros desde filmas y ya por la experiencia cada vez vamos a entrar más o sea mejor dicho voy a empezar diciendo que los productores somos optimistas por naturaleza cuando empezamos cuando empezamos el proyecto siempre empezamos viendo que todo va a ser más fácil que los tiempos van a ser más cortos que lo que vamos a hacer es lo que pensamos que vamos a hacer y luego la realidad es muy tozuda te va llevando por caminos diversos por eso creo que tiene que ser una relación muy de confianza porque la editorial intenta limitar mucho los plazos nosotros ya no vamos a entrar en nada que se limite excesivamente los plazos porque el sector ha cambiado enormemente antes si hablabas de un año o de 18 meses parecía que era mucho tiempo ahora levantar una película lleva mucho más tiempo y se complica muchísimo más por lo tanto hay que encontrar fórmulas para que sean tiempos más amplios evidentemente tiene que yo entiendo la postura de la editorial tiene que ver que se está moviendo el proyecto porque lo que no se puede hacer es bloquear hay que encontrar fórmulas y esto ahí los abogados tienen que encontrarlas pero tiene que haber tiempos tiene que haber o tiempos o fórmulas muy fáciles de renovación automática para que no haya un agobio a la hora de empezar a invertir porque cuando inviertes en un libro o un proyecto estás invirtiendo en un activo que en principio no es tuyo y ese activo va a aumentar el valor y también tienes que estar partiendo de la base de cómo vas a participar en el futuro de ese valor que estás generando dicho esto digo claro cuando arrancas como productor igual arrancas pensando que vas a hacer una película y dices bueno yo lo que quiero tener son los derechos de la película pues hay que tener muy amplio derechos muy amplios de las obras derivadas porque después de una película puede venir una serie o piensas que es una película y acaba siendo una serie de animación o acaba siendo pues una película de animación o al revés se te queda como productor la cara de tonto total si tú has estado invirtiendo en una parte concreta del derecho y luego cuando vas a hablar de la siguiente parte empiezas de cero otra vez relación de confianza pero tiene que estar muy clara las digamos las obras derivadas nosotros entraremos siempre que tengamos todas las obras derivadas porque hoy es una película mañana es un videojuego entonces es muy difícil entrar o si no el precio tiene que estar muy ajustado a lo que estamos hablando y bueno y por supuesto hay otro tema que como productor yo hablo como consejo y luego creo que igual digo cosas muy evidentes y me perdonáis pero también hay ciertas editoriales sobre todo muy grandes que intentan limitar que se empiece el rodaje antes de un plazo que se estrene antes de un plazo olvidaos de eso no se puede es decir es hacer un libro cuesta dinero ahora cuando lo que cuesta una película es otra cosa no se puede forzar un plazo por culpa de unos derechos evidentemente buscando siempre equilibrios digo esto en nuestro pasado han sido experiencias todas bastante positivas porque ha habido esa relación de confianza y se pudieron adaptar pero es muy importante prever todo esto porque es como las montañas cuando empiezas a subirlas cada metro que das ves las cosas de una forma distinta y va cambiando todo no sé si me enrollo mucho y el precio yo intento resumir las diferentes ideas para hacer un empaquetado final para la audiencia y ahora sí es el tiempo de Isabel que va a coronar un poco en su papel yo le otorgo el papel de consultora pero hace muchas otras cosas Isabel se va a dirigir a ustedes en inglés si hubiera alguna dificultad creo que no podemos ampliar y tiene una traducción correlativa para Eugenia Isabel ahora es tu hora es básicamente sobre tu experiencia trabajando so many veces en Europa en diferentes labos incluso para Creative Europe para Mediá un tiempo hace yo sé de tus créditos ¿por qué los libros están viajando tan bien ¿por qué porque estamos en un Fantástico festival Fantástico libros tienen un mercado ¿por qué es tan importante tu rol como un matchmaker con tu experiencia para poner todas las personas en la cadena de valor sobre esos y los agentes sobre los producers y sobre los autores también y ver la oportunidad en los libros porque es básicamente para encontrar buenos temas ¿no? Sí First of all I'm sorry I apologize for speaking in English but I cannot do that neither in Catalan neither in Castellano so I'm very sorry I was surprised to be able to follow so well so suddenly I'm thankful to my Latin teacher because I guess that it's a reason why so this is it I'm French speaking in English but my English is very easy to understand because it's French English basically so I hope everybody will understand me even people who speak English much better than me by the way I used to be a producer this is something to mention because it started like this when I was a producer as any producer in a way I was looking for two main let's say people talents and people who were holding good subject good topics most of the time because I started 30 years ago most of the time directors they were coming with their own baby remember that I'm French based in Paris so the French are very author oriented meaning that it is their blood and they want to deliver what they wrote and thought about and it's not exactly like this anymore but it was like this before and to matchmake at that time a book and a director was quite difficult but it was in my mind for many reasons first of all because I'm a reader before being a viewer and also because I always thought that it's difficult to find a very good director and it's not so difficult to find very good script writers so sometimes you have very good directors in front of you with let's say poor material in their hands and matching them with a good book could be an opportunity to help them to deliver a better film it sounds stupid and simple but it is not as simple on the field because it's quite difficult to to try to make people make someone adopt a project when he has all his own project in his head so it's a process and after seven years in production for many reasons that I don't have to explain I've decided to quit and not to be a producer anymore and one year later after one entire year of reading books because it was something I missed as a producer because as a producer if there are some writers book writers in the room and publisher you have to understand because you are blaming us and I can understand that we don't read so much book this is true absolutely true but you have to remember that we are receiving hundreds of projects scripts and treatment and even now in my company we receive 500 scripts a year so of course the time you have to read books is very short and very small that's why maybe we need some scout and I agree with you you need to have a kind of relationship and with some people you trust because just for you to have an idea out of the box just imagine that you're travelling in a country very far away from your roots and you want to eat and you have absolutely no idea of a restaurant so who would you trust somebody who knows that for example you don't eat fish or you don't eat meat and they will through a guide help you to find a restaurant which fits with your taste with what you can eat and what you can't eat and it doesn't exist so much in our industry people just drop names and of course it's good to take some opportunities like when you want to fall in love sometimes you fall in love and you don't know that this person is in the room but sometimes you have to find people to introduce you to somebody else it's the same with books and talents that's also why it's not the value of the book itself sometimes great literature is too heavy in the shoulder of a director he feels that he's not enough free to make his own recipe through huge literature and sometimes it's the opposite way around some directors they need to hear kind of music of the language in order to be inspired and if you don't know that you cannot scout books for those people and maybe in order to answer your question because I forgot about your question as usual why books travel so well unfortunately I would say unfortunately books don't travel so well they do if we look at the big numbers but they don't for one stupid reasons and we are in Europe and look at me I have to speak in English books don't travel so well because of the translation issues and if we don't invest in translating our books even rough translation if you publishers in the room you're sure about the potential of a book sure it's difficult to be sure but let's say if you feel it you need to provide to our industry at least a rough translation otherwise we won't access it you know that's also why people are complaining in some countries they don't adapt but there are many reasons behind you know it's not because they don't care about books it's because first of all they cannot access many books in their own language second maybe because they cannot afford options because we have to start with these options and then write you know so again when you go from publishing houses to a film company you understand both needs and sometimes you can work on from the misunderstandings that we can hear even when people are very professional because we forget about the reality of somebody else so books could travel much more if we were holding translations and of course you're right books can travel because imagination you know the way you fertilize the imagination of somebody else has nothing to do with your own culture of course if your book is very linked to your culture it's going to be difficult for a Korean director to adapt it but you know there are many many examples where a good plot could feed the needs of anybody on this planet you know so it's of course it depends on the book itself but it's kind of logic in this you know already Isabel I already have tengo la intervención de Ana Ana que quiere añadir algo además me va muy bien porque la siguiente pregunta va en batería para ti para Carlos y para Carlota adelante no quería decir que estoy totalmente de acuerdo con lo decía Isabel quería añadir solo dos cositas una yo creo que los libros son el futuro la literatura es el futuro del cine y del audiovisual cada vez hay más productores que solo quieren buscar contenido que venga de un libro y cuando preguntas por qué y me lo dijo una vez un ejecutivo de Los Ángeles porque si tenemos un problema con el guionista siempre podemos regresar al libro si el director se pierde siempre está el libro es una tendencia hay otros que no que prefieren guiones originales y es totalmente lícito pero para los que vivimos de este diálogo de literatura y cine hay una gran parte del mundo audiovisual que cree que una base literaria da más confianza a todo el proyecto porque ya es una base sólida sobre el que se construye esto por un lado y un 30% 30% de las producciones actuales en el mundo vienen de libros publicados ya sean cuentos teatro ¿qué porcentaje? 30 y está creciendo y si miramos por ejemplo Oscars Goya si miramos los últimos los César en Francia las películas premiadas los últimos 10 años ¿cuántas vienen de un libro y cuántas no? es una gran mayoría que vienen de libros ahí te estás adelantando porque en mi en mi storytelling particular que no sé si es storytelling bueno mis historias en cabeza pájaras es importante pensar la parte del marketing y la audiencia entonces es lo del fanbase y lo de los 360 y hablabas solo de base para el productor lo digo porque cuando decimos que los libros viajan o que son más fáciles de adaptar es porque tú ya partes de los lectores que ya tiene o su fanbase hecha y lo de los